¡No, no, no! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Aaah! ¡Casi! ¿Te tiró? ¡No, a mí también! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Cory! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal. El día de hoy es un juego bastante diferente porque, como pueden ver, estamos en bicicletas. Nunca había visto que hubiera un Obi con bicicletas y nos está acompañando Cory. ¡Ey! ¡Holi, sali, chicos! ¡Qué tan buena eres para las bicicletas, Cory! ¡Lucky, te advierto que no tengo buen equilibrio, eh! ¡Ay, no, no, no! ¡Te vas a caer! ¡No me puse mi rodillera! ¡Te vas a caer, Cory! ¡Debes usar casculo! ¡Mira, ya tengo mis brazos dislocados! ¡Hala, Cory! ¡Tiene los brazos saltados ya! ¡Se me sacaron los huesitos! Como que se cayó varias veces antes de empezar el Obi porque estaba practicando, chicos. Miren cómo vamos dando vueltecitos aquí toda la cosa. ¡Ay, Lucky! Esto se va a poner muy bueno, Cory. Así es que vamos a darle. A ver, ahora sí vamos a empezar. Ahora sí vamos a empezar, Cory. Ok, en sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Es muy fácil! ¡Hala! ¡Hala, hasta podemos brincar toda la cosa! ¡Mira cómo salto! ¡Wow! ¡Te rebase! ¡Te rebase! ¡Vamos muy rápido, muy rápido! ¡Yo por la derecha! ¡Uy! ¡Hay que ir agarrando los checkpoints, eh! ¡Este, tengo mucho cuidado! ¿Qué era esto de acá? Mira, ¿ven? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Hay una puerta secreta! ¿Qué es esto? Pero no se abre. No, a ver, sáltala. ¿Por acá, por un lado? Se abre, no, no se abre. ¡Mira, mira, mira cómo se ve en extremo! ¡No, Cory! ¡Nos caímos los dos! Ok, continúa, continúa. Bueno, ya. Lo bueno es que agarramos el checkpoint. Sí, es legal. Y voy bien, no es para el otro lado. Vamos bien, porque están saliendo ahí más banderas. Ah, sí, sí, sí. ¡Venga! ¡Hala! ¿Ya viste que al fondo se ven como unas pelotas rojas? Eso va a ser difícil, Cory. No, no he visto. ¡Ahí se ven, ahí se ven! ¡Uy, cuidado! ¡Mira esto, mira esto! ¡Hala! ¡Salto extremo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Ay, se había trabado mi computadora, chicos! ¡Uy, cuidado con los lásers! ¡Uy, uy! ¿Cómo subo esto? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cory, sí se puede! ¡Ay, Loki! ¡Mira mi salto extremo, mira mi salto extremo! ¡Ayúdame, Loki! ¡Hala! ¡Oh! ¡No! ¡Cory, ya fuiste! ¡No sé! ¿No te ha hecho nada? ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Pero sí te pegó! ¡Ven que te pegó! ¡No, no! ¡No! ¡Como que bien apenas me rozó! ¡Hala, chicos! ¡Esto está difícil! ¡Mira los lásers! ¡Mira los lásers! ¡Oye, la que no sabía bicicleta! ¡Ah! ¡Ya me fue el presente! ¡Vamos! ¡Adiós, Cory! ¡Ahí nos fuimos! ¡Nos vemos! ¡No logro llegar! ¡Hala! ¿Tengo que sentar o qué? ¡Esto lo tengo que ver de cerca! ¡Porque, Cory, siempre que pierde! ¡Te caí mil veces! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Adiós, Cory! ¡Ay, no, no, no! ¡Eh, qué te pasa! ¡Casi! ¿Te tiró? ¡No, a mí también! F en el chat. ¡Ya no te voy a esperar! ¡Ya no te voy a esperar! ¡No! ¡No me pasó esa cosa! ¡Ya están perdiendo, Cory, chicos! ¡No es novedad! ¡La verdad que no es novedad! ¡Uy, no! ¡Esto está bien complicado! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, cuidado! ¡No, perdí! ¡Ya pude! ¿Por dónde vas, Cory? ¡Ay, tú vas más adelante que yo! ¡Pensé que ibas más atrás! ¿Cómo voy a ir más atrás? ¡Yo soy un experto! ¡Yo soy un experto en bicicletas! ¡Ah, cambia tu color de la bicicleta! ¡Ah, sí, mira! ¡La mayor es naranja! ¡Más pro, eh! ¡Más pro me veo! ¡Hola, hola! ¡Uy, esto es lento, eh! Yo, cuando era niño, le ponía una lata en la llanta para que sonara como moto, un bote. ¿A poco si le pones una lata en la llanta? ¡Sí, sí, sí! ¡Caray, qué raro! ¡Nunca! ¡Nunca he escuchado eso! ¡Nunca has hecho eso! ¡No! ¡Ponle una, ponle una! ¡Se escucha bien chido! ¡Ey, Cory, espérame, espérame! ¡Ándale! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Uy, saltó! ¡Uy, saltó! ¡Uy, saltó! ¡Ey, más lenta, más lenta, Cory! ¡No! ¡Cory, ya ves por qué! ¡Ahí vas bien rápido! ¡No me entiendo! ¡No sé qué! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, Cory! ¡Cory apenas ve vacío y dice, yo me aviento! ¡Me encanta volar por los aires! ¡Me encanta, me encanta! ¿Qué color te salió ahora? ¡Yo sigo naranja! ¡Tenga, traigo color celeste! ¡Está bien chida! ¡Ah! ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Uy, para otro lado! ¡Ok! ¡Esto hay que hacerlo lento! ¡Cory se tira adrede para estrenar todos los colores de bicicleta que hay! ¡Ay, no! ¡Aquí ya hay unos láser que se mueven para un lado y para el otro, Cory! ¡Debes tener mucho cuidado, eh! ¡Cuando llegues! ¡Ah, pero estoy bien lejos, Lucky! ¡No sé a dónde vayas tú! ¡Yo ando por la zona de Cory! ¡Haz dos niveles adelante de mí! ¡No! ¡Me caí! ¡Yo estoy en la Corizona! ¿En la Corizona? ¿Qué es eso? ¡Sí, la Corizona! ¡Es una zona morada! ¡Ah! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Ay, mira! ¡Mi bicicleta está ahora verde! ¡Me estoy cayendo muchísimo! ¡A ver, voy a saltar mejor! ¡Saltando es mejor! ¡Ay, chicos! ¡Vamos! ¡Va a ser difícil alcanzar a Lucky! ¡Ya ni te veo! ¡No, hombre, Cory! ¡No, me voy perdiendo bien gacho! ¡Va muy lenta, va muy lenta! ¡Ay, sigo perdiendo! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! ¡No! ¡Una más! ¡Esa es la Corizona! ¡Esa es la Corizona! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Te estoy esperando! ¡Te estoy esperando! ¡Porque luego me sentía muy solito! ¡No, Cory! ¡Pero cómo! ¡Hola! ¡Me fui! ¡Chicos, ya estaba aquí! ¡A ver si le hago! ¡Ay, no, no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Me desespero! ¡No, Cory! ¡Usted no aprende, ¿verdad? ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! Tengo que saltar para el otro lado. ¡Quítalo, quítalo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cory, Cory, Cory! ¡Lo está logrando, lo está logrando! ¡Venga, faltan dos! ¡Una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí salta, ahí salta ya! ¡Ahí salta! ¡Venga! ¡Lo logré, lo logré! ¡Esto es fácil, Cory! ¡Esto es fácil! ¡Ay, para ti y para mí! ¡Ay, mamá, me caigo! ¡Ya es la última, Cory! ¡Venga, vamos! ¡Tú puedes! ¡Ahí viene, Cory! ¡No, Cory! ¿Por qué, chicos? ¡No puede ser! ¡Ey, mira, mira! ¡Tú de esta es morada! ¡Qué chido! ¡Oh, morada! ¡Hola! ¡No la pierdas! ¡A ver cuánto tiempo me dura morada! ¡No la pierdas! ¡No la pierdas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Y la pierde ya, mira! ¡Ya se ha perdido! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado, Cory! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Atenta, atenta! ¡No, es ahí, no! ¡Cuidado! ¡Uy! ¿Qué? ¡Ay, no, no se puede! ¿Ya llegaste? ¡No, no se puede, no se puede! Intentaba para un lado y para el otro. ¡Uy! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Uy, vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que intentar no perder, chicos! ¡Adiós! ¡Puah! Porque si no, voy a perder mi bicicleta morada. Y no pierdas tu bicicleta morada, venga. Es tu objetivo, Cory. ¡Uy, no puedo perder mi bicicleta morada, chicos! Bicicleta morada. ¡Vamos para arribita! ¡Uy! Esto es una especie de montaña, ¿eh? ¡Listo! ¡Ay, no! ¡Ya, ya valí! ¡No! ¡Ya ha perdido su bicicleta! ¿A no vas a ir los traves? ¡No, no, no! Dije, ya valí, porque pienso que aquí la voy a perder. ¡Dale, dale! ¡Todo bien, todo bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Digue! ¡Ya sigo conservando, Lucky! ¡Muy bien! ¡Ya la perdí! ¡No! 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 ¡Dale, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Máxima concentrancia! ¡Uy! 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 Complicado, complicado, Cory! Complicado el asunto aquí, ¿eh? ¡Uy, no! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuidado, Cory! Fui en ese modo extremo, ¿eh? Voy detrás de ti, voy detrás de ti. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aquí qué onda! Estoy temblando mucho aquí. ¡Uy! ¡Adiós! ¿Viste ese salto? ¡Sí lo vi! ¡Qué pro eres! ¡Madre mía! No sé ni cómo le hice, pero le hice. ¡Wow! Creo que tengo que comprarme una bicicleta. Soy bueno, ¿eh? Eres bueno, ¿eh? Con la bici. Bueno, en Roblox. No, es en la vida real, la verdad. En la vida real creo que sí me caería. ¡Uy! A ver. Voy saltando. ¡No! ¡Me fui! ¡Vamos! Sí, he llegado, he llegado. Oye, ¿no se podrán comprar bicicletas más pro? A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. Hay que ir, hay que ir. Chicos, Cory se compró una moto. Vamos a verla. A ver, a ver, a ver. ¡No la puedo manejar! Ok. Bueno, voy. Es demasiado extremo para mí. Voy para allá, chicos, porque si no, no llega. ¡Oh, la moto! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Guau! Necesito uno de esos. ¿Qué así no ganas en una moto, Cory? Ya es demasiado, ¿eh? Vamos, venga. También, si acabamos este, se abre un nuevo mundo, ¿eh, Cory? Porque está bloqueado el mundo 2. Así es que... Ok. Vamos a ver si logramos desbloquear el mundo 2. ¡Ay, no! Solo que no manches, qué extremo eres tú. ¿Cuántas veces has perdido, Cory? Ahí viene. Como mil ocho mil. Ahí viene abajo, ¿eh? ¿A poco sí? Sí. Qué oso, no quiero ver. Yo digo que has perdido unas cuarenta. Más. No, más. Cuarenta y nueve. ¿Eh? Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Ah, cuarenta y ocho. Ya está. Cuarenta y ocho veces. Yo veintitrés. ¡Uy! Veinticuatro. Veintitrés. No manches, has perdido bien poquito. No me ganarás en... En... En perdidas. Así es que... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No me ganarás en perdidas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Uy, mamá! ¡Uy, uy, 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 uy! Saltito, saltito. Esto está complicado. Izquierda y derecha, ¿eh? Deberían poner aquí, no sé, unos arbolitos, ¿eh? ¿Dónde estás? Tú, tú estoy lejos, tú estoy lejos. Tú vas ganando, tú no te preocupes. Vas ganando. Vas más atrás que yo. Voy atrás, voy atrás. ¡Uy! ¡Uy! Ya me alcanzó. Mira, 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 mira esto, mira esto. ¡Curri! ¿Qué? ¿Cómo estás? Estás bien loco. ¡Ay, me caí! Cuidado, máxima concentrancia, máxima concentrancia. Ahí está. Ahí le damos. Perfecto. Ahora, salto. Perfecto. Nuevo checkpoint. Muy bien. Uy, chicos. ¡Vamos, Kuroluki! ¿Por qué? Mira, yo ya no te voy a esperar, Cury, porque yo necesito acabar esto. Vámonos. ¿Por qué no me esperas, malo? Vamos, 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 vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, no, F en el chat. Falta un poco, Cury, falta un poco, Cury. Uy, apresúrate, Cury, apresúrate. Vamos, vamos. Corre, 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 corre. Uy, que se está mea por mal. ¡Holo, holo, 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 holo! Ahí lava, Cury, ahí lava. Ten cuidado. Y soltó. ¡Vamos! ¡La pelota gigante! ¡Uy, uy, 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 uy! Estuvo cerca. ¡Ay, no! No puede ser. ¿Qué porcentaje llevas? Eh... 56. ¿ 56, Cury? Ah, bueno, más bien. ¿Tú cuál llevas? Llevo 89. ¡No inventes! ¡Ah, no te creas, llevo 61. Pero es que está difícil, es que está difícil esto de darle a la bicicleta. 6-1, 6-1. Acuérdate que tenemos una cita, Cury, a la zona. Uy, sí, ya, sí, ya, sí, ya, sí, Lukey. ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tenemos que acabar, chicos, porque tenemos cita ahorita. Tenemos que irnos. ¡Uy! Así que vamos a terminar esto. ¡Máxima rapidez! ¡Uy, conséntrate, Cury! Falta poco, falta poco. ¡Conséntrate! Falta poco, nos falta la mitad. ¡Vamos! La buena es que en este juego sales y vuelves a aparecer ahí donde quedaste. ¡Es cierto! Este juego se guarda, chicos. Así que si quieren ver la segunda parte, chicos, vayan a mi canal. ¡Ay, no! Me caí. Ya se ve el final, Cury, tal vez podemos llegar. ¿No crees? Pero es que siento que ya se ve la base. ¡Uy, yo no puedo! Y luego yo aquí perdiendo, voy a hacer como mil horas más, ¿eh? ¡Vamos! Lo demás ya nada más es ir pasando. Sí, lo otro es casi prácticamente todo derecho, ¿no? Sí, todo derecho, todo derecho. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Hola, chicos! Vean cómo lo hice. No me lo creo, no me lo creo, chicos. Vamos con Tokio, Japón. ¡Uy, Cury, 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 Cury! ¡Uy, aquí está complicado con estas cosas! Aquí ya estamos sobre terreno irregular. ¡No! ¡Sí se puede, Cury! ¡Sí se puede! ¡Uy, no creo poder, Cury! ¡Sí se puede, Cury! ¡Ay, me caigo, me voy! ¿En qué nivel vas? Voy en el 76. 76. Ya es bien fácil, ¿eh? Lo último ya nada más es... Yo voy en el 66, Cury. No, pues ya estás, ya estás aquí, ya estás aquí. Ya te veo, te veo. Y sigo quedándome ahí en este nivel. Te veo, te siento. ¡Miro! ¡Hola! ¡Que hay muchas rampas, eh! ¡Ay, no! ¡Aquí pierdo! ¡Muchas rampas! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, Cury! Ya vamos muy cerca, ¿eh? Ya vamos muy cerca. ¡Venga! Me agarre el checkpoint, ¿eh? ¿Sí se agarran? ¿Ah, sí se agarran? Sí, sí se agarran, sí se agarran. Ok. ¡90%! ¡Solo falta 10%, Cury! ¡Ay! Ya, pero me alcanzas, ya, pero me alcanzas. Ya, pero te alcanzo, Luke. Ya, pero te alcanzo. Ahí voy, 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 voy. ¡Oh, ya te veo, ya te veo! ¡Vengo! ¡Vamos, Cury! ¡Ay, Cury! Tranquila, no, hombre. Es que empiezas muy locochón. Llegas acá a tope. A ver, voy, 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 voy. ¡Viene, Cury, viene, Cury, viene, Cury! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Voy, voy a alcanzar a Luke! ¡Uy, uy, uy! ¡No! Cury, ahí se va. Cury, le encanta volar por los aires. Claro. Es que yo soy de esos patinetes que vuelan por los aires. Es extrema, es Tony Hawk, así, de esos. ¡Uy! ¡Uy, mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede, Cury! ¡Mira, 93%! ¡Ya estamos, ya estamos, ya estamos, Cury! ¡93%, wow! ¡Sí, muy bien! ¡Ay, ya son las dos, Cury! ¡Ya, no! Todavía falta unos dos minutos, dos minutos. ¡Venga, estamos contra el tiempo, chicos, pero confiamos en nosotros mismos. ¡Sí se puede! ¡Y salto extremo! Esto es así nada más, dándole, Cury, y no hay fallo. ¡No me voy a avanzar un nivel! ¡Por el centro, por el centro! ¡Uy, 95% llevo! ¡Venga, Cury, venga, Cury! ¡Uy, 96! ¡Todo es derechito, todo es derechito! ¡La pelota gigante! ¡No! ¡97! ¡Hemos llegado! ¡98! ¡99! ¡Ganamos, Cury! ¡Sí, llegamos a la final, chicos! ¡No lo puedo creer! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Miren eso, miren eso! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hay música épica, Cury! ¡Wow! ¡Pero qué chido, chicos! ¡Chicos, lo hemos logrado! ¡Sí! ¡Estamos muy contentos! ¡Pues bueno, chicos! Así que nos dejaron el video del día de hoy Si les ha gustado este video, no olviden dejarnos un buen like No olviden suscribirse Activar campanita de notificaciones Cury, hemos desbloqueado el nivel número 2 ¡El mundo 2! ¡Wow! ¡Dejen su like si quieren que hagamos el siguiente nivel! ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡Gracias!